¡Buenas noches! ¿Cómo están? Aquí vamos con nuestro doble viernes botaneros. Estamos en el Jalisco para ver a estas copias cruzazul. ¡Tiene el gol o blanco por vela! ¡Un, dos, tres! ¡Se llega el carácter! ¡Un, dos, tres! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. No sé si se alcanza a presentar, pero ya estoy en el estilo Jalisco. El partido acaba de empezar y ya va ganando el cruzazul. Ya va ganando el cruzazul 1-0 por culpa del sujeto que sostiene la cámara que llegó tarde, güey. Por favor. Sí. Me lo merezco, me lo merezco. A ver, pues bueno. ¿Hay que entrar ya? Porque no hay tiempo ni del intro. Vámonos, vámonos. Pues ya estamos en nuestro bello lugar. Estamos hasta arriba literal. Pero bastante bien porque no hay gente alrededor. Eso hace que sea más fácil estarle hablando a ustedes. Bueno, cruzul ya va ganando. Pronosticado, creo yo, ¿no? Como que pronosticado. Atlas, quinto lugar. El Atlas viene bien. Ah, muy bien. Yo digo que remontan, ¿eh? La neta, la neta. No creo que ya lo hemos visto en los primeros minutos. Pero yo confío en el Atlas. Bueno, siempre lo voy a hacer. Entonces, quita esa cara, güey. No, yo también confío. Yo también confío. Me queda mejor el Atlas que el cruzul. Obviamente, el cruzul nos dio un título a Monterrey. Entonces, también, pues, ahí hay un poco de cariño, güey. Pero, bueno, el Atlas viene bien. Hay que reconocer también que, pues, sus victorias han sido muy... Con un tanto de suerte, ¿no? Un poquito, un poquito de suerte, ¿no? Más bien últimos minutos. ¿De qué hablamos de últimos minutos contigo? La Jun. Tráiganme los Atlas para enseñarles lo que es el Atlas. Ay, cabrón, güey. Pero sí. Veamos. El partido... Yo que estaba afuera, antes de entrar, este... Ya había empezado el juego y escuchaba... Escuchaba a la gente muy metida. Entonces, me imagino que el partido está bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Empiezan... Oles del Cruz Azul, güey. El Cruz Azul está jugando en el Azteca, eh. Los veo... Muy confiaditos, güey. Con mucha gente gritando Oles. ¿Qué está pasando ahí? Pues es que es una plaga, Los Chilangos. Ja, 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 ja. Muy bien. Dale, dale, dale. Sí, para acá, para acá, para acá, para acá, ¿no? Siento un ambiente tenso, un ambiente nervioso, güey. Y, por consecuencia, llega el Cruz Azul, quien es el segundo. ¡Gol del Cruz Azul! En el segundo, mientras nos bajábamos. Ahí está. Cruz Azul. ¡Azul! Es una plaga, Los Chilangos. Ja, ja, ja. Es cierto, amigos, los Chilangos. No nos golpeé cuando vayamos. ¡Gol del Cruz Azul! Cayó el segundo, güey. El primer tiempo ya se había acabado, güey. ¡No mames! Ya estábamos... Estábamos bajándonos de nuestro lugar. Porque nos vamos a dirigir a otro. Y... Pues nada. Cayó el Gol del Azul. Pues termina el primer tiempo. Primer tiempo bueno para el Cruz Azul. Pues malito para el Atlas, tristemente. Para Jordan. Muy malo, muy malo. Muy malo 2-0. Pero bueno, es un marcador... Recordemos que el 2-0 es el marcador más engañoso. Cualquier momento le voy a dar la vuelta, güey. Y yo lo dije, yo lo dije. Pensaba que iba a ganar el Atlas y lo sostengo. Los posterios. Ok. Y... Pues como en todo buen medio tiempo, amigos. Ustedes saben. Y más cuando estoy en compañía del buen Jordi Alba. Del gran ojo. Pero hoy mi ojo está fallando. ¿Hoy anda mal? Me trae Conjuntivitis. ¡Azul! Me trae Conjuntivitis. Sí, sí. Vamos a buscar pues a la mujer más bella. A la mujer más bella que podamos encontrar en esta zonita. En la zonita que estamos. Vamos a ver. Oye, pero... He visto poco, la verdad. ¿Qué tal si hoy yo te sigo y checamos tu ojo a ver cómo está? Ok. Creo yo que está bastante bien educado. Ok. Vale. Yo trae Conjuntivitis. Hoy es un raptor el que va a hacerlo. Esperemos. Espérenme. Esperemos que saque el bueno porque vaya ojo que tiene. Espérenme. Espérenme. Apagás. Espérenme. 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 Assimos. Creo que lo tengo. El huevo está el como очень extraño. Vi aquí, ¿y? Espérenme. Tiene mucho color en la piel este mono. A outset.... Quiento depender... Lo que la encontró, es correcto, lo tenemos, lo tenemos, mi estimadísimo Marc Rosas. ¿No lo vieron? Acabas de ganar el concurso semanal de mujer más bella, en este caso hombre más bello, de la tribuna. Acabas de ganar. ¿Cómo te sientes? Una burbuña. Y además dos hombres como ustedes que me escojan a mí. No sé si habla bien o mal de su sexualidad, no sé, ahí no me voy a meter, pero gracias. El estado fue que yo no te elegí, te elegí a mí. ¿Por qué no traes la de Rayados? Porque no quiero que me volvamos. Pues sí, he visto un par de olas de Chivas, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, sí. Es un ambiente familiar, Cugasú ganando 2-0, todo bien, todo tranquilo. Super familiar se va a poner, super familiar se va a poner. ¿No nos dijo pronóstico para el partido? No, mi pronóstico antes del partido fue 1-3 para Cugasú. En el momento voy bien, voy bien. Y ahora que lo ves 2-0, perdón, como... Igual, igual. Igual va. Sí, ya tú les va a meter uno, Cugasú por otro. Cugasú tampoco es que sea aquí el gran equipo, precisamente hablando del momento en este problema, así que pues metió gol Caraglio, mientras no meta más huella, Excel Atlas también. Es una maldición que tienen los jugadores de Lanzas, ¿no? Se van otros equipos los que se hacen buenos. Ah, sí. Pero Caraglio aquí metió también muchos golpes. Pero... Otros... Otros... Algunos... Siento que los problemas los tienen los de Rayados. Con las finales, con las finales. Ah, bueno. No sé si quedó lo que se estuvo ese comentario. Bueno, ojo, Raku, bueno, ojo. ¿Cómo va a ser penal, güey? Güey, hoy ha estado rarísimo el vlog, ¿no? Nos ponemos en contexto rápido. Nos salimos del estadio porque nos consiguió... El buen Mark Trossos nos consiguió un par de tarjetas para un palco. Entonces tuvimos que salir por ellas y estamos afuera. Y Jordan dijo, güey, ya estás afuera y compras cerveza que afuera es más barata, obviamente. Y lo que pasa es que... Están checando el bar. Están checando el bar. Viene el bar. Y lo único que podemos hacer ahorita es... En la camioneta de transmisiones. Estamos aquí viendo. Literal. Volviendo a ver. De hecho, aquí lo están checando. Ellos son los del bar. ¿Penal? ¿Sí? Mierda. Muchita mala suerte, de verdad. Este día ha sido catastrófico para mí. Llegó tarde. Casi choco, llueve. Para 12. Estamos aquí a punto de ver el penal. Mi estimado Jordan. Me siento expuesto, güey. ¿Y luego quién lo va a tirar, caraglio? ¿Qué le hace eso, güey? ¿Lo mete o no lo mete, güey? No lo mete, no lo mete. Está nervioso. Su corazón es rojinegro. Llega caraglio. Super gol. Muy bueno. De la máquina. Ya estamos en el palco, güey. Después de tanto sufrimiento, mínimo. Ya estábamos sentaditos. Pues si va perdiendo el Atlas 3-0 Que no perdamos nosotros, ¿no? Que no perdamos la cordura Y le hago ahí ¡Puta la puta madre que te parió! ¡Árbitro eres caor! Todo el partido se ha estado pasando de ver el árbitro Y eso que no lo he visto completo, ¿eh? Pero bueno, 3-0, güey Si cae un gol más, se cumple el pronóstico Del buen Crozos, ¿eh? Del Crozos, sí, sí Luz Azul más cerca del cuarto que Atlas De hacer el de la honra ¡Rápido, cabrones! Luz Azul Sigue, y sigue, y sigue tocando El Atlas no se ve No se ve por donde No se ve por donde vaya a hacer algo El partido está bueno Pero yo creo que ya Ya está más que Más que finitado El chingado se está pitando, cabrón Tiro libre para el roguinero Aquí podría ser Pero Pero no fue Hombres viendo el fútbol No es molesto Eres Eres lindo Porque los 3 triunfos No habían sido ¡CENTROL! ¡GOL! 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 La cuota de gol por cada 10 minutos, ahí la llevan, ahí la llevan, ahí la llevan. Se ve, se ve imposible, se ve imposible, güey. Ahora que pita, güey, que pita. Qué chingados, cabrón. Qué verga estás haciendo, cabrón. Ay, pita. Qué madre. Trata que el azul, uy, güey, se la suelta. Se la suelta antes era el cuarto, güey. Qué pendejo, cabrón. Qué pendejo. ¡Ya la habías dejado! ¡Puta madre! Güey, es un hijo de puta, güey. Ya la había dejado. Últimos minutos. Últimos minutos, literalmente esto es el minuto 90. Estamos en el agregado. Y el andas, pues. No se ve por dónde. Yo creo que esto va a terminar así 3-1 o chance en 4-1. Pues termina el juego. Un partido bueno, con goles, con emociones. Pero, pues, que no consigue. Sí, al menos no fue un 0-0 aburrido. Exactamente, güey. Digo, hubo goles. Estuvo muy, muy movido para nosotros. De que estuvimos allá arriba. Nos fuimos el camión de transmisiones. Luego el palco. Estuvo bueno, estuvo bueno. Al menos no solo estuvo movido en la cancha. Estuvo movido para nosotros también. Cosa que es importante, güey. Fuimos por cerveza afuera, güey. Fue un tanto extraño, ¿no? El video de hoy. Pero, pues, bueno. Lo más extraño es que las has perdido. Entonces, eso es lo que no me mantiene. Bueno, es que contra el Cruz Azul sí está extraño que pierda, ¿no? Digo, es una pelea de inválidos. Vete a la mierda. No, no, no. Es broma, amigos. Yo los quiero Cruz Azul. A Cloud, yo los quiero los dos, ¿eh? Y, pues, bueno. Pasaremos a la sección más feliz de este video. Bueno, si le das a Cruz Azul seguramente no es la más feliz. Pero es la más feliz de estos videos. Questa la cual le mandamos saludos a todas las personas que, en este caso, hayan comentado mi última foto en Instagram. Y le han dado like y demás. Por si no me siguen, pueden hacerlo. Aquí están nuestros Instagrams. Antes del primero. Un saludo a Cafeína Dulce. Que puso que mi lengua, güey, cabrón. No sé, está medio raro ese comentario. Un saludo a ella. Un saludo a Cafeína Dulce. Max de la Puente. Un saludo para Max de la Puente que comentó un chingo, hermano. Sí, sí, sí. Un abrazo. Un abrazo a todos sus megas, güey, en comentar tu foto. ¡Chingón, güey! Gracias, Max. Y después de que nos apague la luz, el último saludo va para... A ver. Andrés Sebastián. Andrés Sebastián, güey. Gracias a todos. Vos por comentar, por estar al pendiente. No olviden suscribirse, activar la campanita. Todas esas cosas nos tiran un buen paro, amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes. El Bravo J. El Rapunzel. Y pues nada, un saludo para Chaparro, Alex y Pepe que por ahí andan valiendo verga. Los parecidos súper verga. Los tres hijos de perra. El lunes me los como, perros. No olviden suscribirse. Tenemos video el lunes, martes de los mejores goles de esta jornada. Así que comenten aquí abajo los mejores que haya en la jornada. Digo, apenas es viernes, pero ustedes pueden comentarlo el domingo. Para tenerlo en cuenta y subirlo. Ya me voy, ya me enojé. Los quiero mucho. Adiós.